Listo chicos, vamos a abrir entonces nuestra pantallita Ahí está Y nos ponemos despacito en el curso, ¿sí? Despacito en la semana 7, bajamos en la pestañita y ahí van a encontrar con calma la lectura del pasivo y patrimonio Dan clic y automáticamente va a descargar esta lectura Que solo tiene 4 hojitas, ¿sí? Aquí te hablan con calma de lo que es el patrimonio Te hablan también del activo y pasivo Y por último te hacen un cierre de ideas Para lo que es el debe y el haber En ingresos y gastos De este tema entonces vamos a asignar de acuerdo a nuestra agenda de trabajo Aproximadamente entre 30 y 40 minutos Para que puedan desarrollar esta lectura Y sobre esta lectura vamos a dejar con calma Vamos a compartir la lectura Ahí está, despacito, despacito Ahí está la lectura, ¿no? Sobre esta lectura vamos a dejar la actividad, ¿no? Componentes del patrimonio El activo y pasivo, ¿sí? Más que nada un mapa conceptual Y uno por grupo, ¿sí? Esa sería la actividad 1 Y después ya dejamos el foro de discusión Primero hacemos la actividad que es para subirlo en Drive Ahorita vamos a activar el Drive Y como siempre trabajamos en equipos colaborativos, ¿sí? Cualquier duda o consultita por el chat Ahorita vamos a apoyar a todos Muchas gracias Y comenzamos en breve ¡Gracias! ¡Gracias!